André Fionz, en compañía de su artista exclusivo, presentan las frases cotidianas en alemán. André, platícanos qué estás haciendo. Un poquito más alta tu voz, porque casi no te escucha, no está súper cámara, súper especial. Estoy haciendo... Translación. No, no estás traslación. Si fueras un planeta, estarías haciendo rotación y traslación. ¿Ya te sientes un planeta, André? No. Ok. Entonces, ¿qué estás haciendo? No lo dije mal. Sí, sí lo dijiste mal. Y lo estás haciendo bien. Muy bien. Pero primero, ¿qué hiciste acá? Platícanos qué estás haciendo aquí. Poniendo frases. ¿Y a dónde les vamos? En el video que estoy viendo aquí. ¿Qué frases son? Buen día. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás otra vez? Esa no la olvidé. Esa no la sé. Esa es claro. Y eso no sé. Muy bien. Entonces, ¿para qué va a servir? Para aprenderlo. Pero, ¿cómo lo vamos a jugar? Una lotería. Una lotería. Una lotería nueva. En donde vamos a tener cartillas que no van a tener escrito nada. Sino que a partir de esta lista que está haciendo Andrés, se van a poner en español las oraciones que esperan encontrar los compañeros, los jugadores. Entonces, y esas van a ser las cartas y no van a tener ni inglés ni español. Dedícale unas palabras a tu público en alemán. ¿Qué es lo que va a decir en alemán? Sí, yo le dedico algunas palabras en alemán. Milch, wind, gut, spiel, son palabras en alemán, ¿no?